En esta oportunidad vamos a explicar cómo se traza la gráfica de la función y igual menos un medio x al cuadrado lo que ustedes tienen ahí en su pantalla Como primer punto chicos y chicas vamos a trabajar con una tabla de valores y vamos a colocar aquí lo que va a ser la variable x que sería la variable independiente y aquí tenemos nosotros que y es igual a que nosotros digamos menos un medio x al cuadrado y la variable y se le conoce como la variable dependiente ¿Por qué? Porque depende de los valores que tome la variable x Ahora y aquí van a ir los pares ordenados x,y Ahora lo primero que vamos a hacer es darle valores a x y en el caso mío pues yo lo voy a dar desde menos 2 hasta el 2 o sea menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 Quiero aclararle una cosa chicos y chicas aquí va a depender con los valores que ustedes le quieran dar Hay maestro que trabaja de menos 3 a 3, de menos 4 a 4 y así sucesivamente ¿Cuál es la diferencia con los valores que yo trabajo? Bueno, entre menos valores usted le dé a la variable x la gráfica va a ser pequeña y entre más valores le dé a la variable x la gráfica se va a extender y va a ser más grande pero siempre va a tener su forma ¿Estamos claros? Bueno, ahora teniendo ya eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venimos nosotros y vamos a sustituirlo en el término de y como por ejemplo dice que y va a ser igual a menos 1 medio y x en este caso vale menos 2 al cuadrado y esto es igual Bueno, si nosotros decimos menos 2 al cuadrado usted sabe que le va a dar 4 ¿Verdad? Porque menos 2 por menos 2 es 4 y 4 por menos 1 le va a dar menos 4 y menos 4 entre 2 eso le va a dar menos 2 y aquí tenemos el primer valor de y por lo tanto vamos a poner cuando x valga menos 2 y va a valer menos 2 Continuando con la explicación vamos con el siguiente decimos menos 1 medio ahora x vale menos 1 al cuadrado y esto es igual siempre sustituyendo el valor de x con los valores estos que tenemos aquí que en este caso es menos 1 ahí lo tenemos ahora decimos menos 1 al cuadrado eso les va a dar 1 porque menos 1 por menos 1 es igual a 1 y 1 por menos 1 medio eso les va a dar menos 1 medio por lo tanto sería el siguiente valor cuando x valga menos 1 lleva a valer menos 1 medio ahí lo tenemos chicos Continuando con la explicación vamos con el siguiente decimos ahora menos 1 medio y ahora x vale en este caso 0 lo vamos a dejar 0 al cuadrado y esto es igual 0 al cuadrado es 0 y 0 por menos 1 medio eso les va a dar 0 o sea sería cuando x valga 0 ya va a valer 0 ahora con el siguiente hacemos lo mismo menos 1 medio ahora sustituyendo el valor de x por 1 por 1 al cuadrado y esto es igual 1 al cuadrado es 1 y 1 por menos 1 medio eso me va a dar menos 1 medio y tenemos el siguiente cuando x valga 1 ya va a valer menos 1 medio y por último chicos para terminar ya lo que es la tabla decimos menos 1 medio y en vez de x vamos a poner 2 al cuadrado ahí lo tenemos la expresión ahora decimos 2 al cuadrado eso me va a dar 4 y 4 por menos 1 eso me va a dar menos 4 y menos 4 entre 2 eso me va a dar menos 2 ahí lo tenemos entonces sería cuando x valga 2 ya va a valer menos 2 ahora teniendo ya esos valores que serían ya teniendo lo que son los pares ordenados vamos a graficar estos pares ordenados en la gráfica ¿cómo? de la siguiente manera vamos a empezar primero con el menos 2 coma menos 2 y lo vamos a hacer de esta forma venimos nosotros y decimos cuando x valga menos 2 aquí lo tenemos porque el eje x siempre va a ser el horizontal y el eje vertical siempre va a ser y ahora decimos aquí van a tener los lo positivo en x y lo negativo en x y lo positivo en y y lo negativo en y ahora decimos menos 2 en x aquí y menos 2 en y va hacia abajo aquí y venimos nosotros y ubicamos aquí el punto ¿qué les parece chicos y chicas? así de fácil ¿verdad? el siguiente cuando sea menos 1 en x aquí lo tenemos y menos 1 medio que sería la mitad que equivale a menos 0.5 en y que sería si aquí es menos 1 entonces menos 0.5 sería aquí la mitad entonces venimos y vamos a enfocarlo ahí y aquí vamos a tener lo que es el siguiente ya graficado ahora el siguiente dice 0.0 que sería aquí cabal en el origen o sea el centro del plano cartesiano y el siguiente cuando x valga 1 y y valga menos 1 medio sería aquí la mitad ubicamos aquí y el siguiente cuando x valga 2 aquí lo tenemos positivo y y valga menos 2 que sería aquí y lo hacemos aquí ahora si ustedes vienen y unen los puntos chicos se darán cuenta que la gráfica les va a quedar de la siguiente forma y como pueden ver pues se trata de una parábola abierta hacia abajo y por qué razón está abierta hacia abajo sencillo porque tenemos nosotros que la expresión es que es negativa aquí lo tenemos porque es negativa por esa razón va hacia abajo si hubiera sido aquí positivo entonces la gráfica hubiera sido abierta hacia arriba y ahí tenemos nosotros lo que decía traza la gráfica de la función ahí tenemos ya graficado nuestro problema y prácticamente podemos decir nosotros que esta sería la gráfica que y es igual a menos un medio x al cuadrado bueno si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao no estás suscrito no estás suscrito no estás suscrito